Fronteras Tamaulipecas Fronteras Tamaulipecas, como olvidar tu recuerdo Cientos pueblos han matado, a los hermanos del fierro Y a todos han traicionado, porque les tenían miedo En 1930, en ese rancho la piedra Le dieron muerte al primero, Rolando así se llamaba Y en el año del 34, asesinaron a Blanca Héctor el 48, y Eliazare en el 50 52 Balcomero, lo mataron en Reynosa Y Emma en el 54, sigue aumentando la cuenta Fernando el 55, Daniel el 69 Erón murió en Vallehermoso, el 28 de diciembre Reinaldo el 71, en un emboscada muere A Gilberto le tumbaron, un brazo en Ciudad Reynosa Pero no lo remataron, tenían miedo a su presencia Y al final vino muriendo, por la misma consecuencia Hoy se convierte en leyenda, la dinastía de la muerte Hay un panteón que es testigo, en la frontera del norte Once cruces, once tumbas, y en cada tumbo un valiente